Buenos días, mi nombre es Aminber Fernando Escobar García, tengo un negocio que se llama Óptica Cristina San Fernando, es una óptica móvil, viajo a los departamentos aquí de Nicaragua, mi trabajo es sacar las medidas de las personas que tienen problemas de la vista, que tienen problemas de agudeza visual, que no miran de cerca o no miran de largo, estos son los aros, la persona escoge su aros al gusto que ellos desean, y en estos aros yo monto las medidas de las personas que salen afectadas, entonces vamos a dar un ejemplo, por ejemplo en este arito, si algún cliente lo adquiere y presenta algún tipo de medida, vamos a dar un ejemplo, este es un lente bifocal, para personas mayores de 40 años, cuando le digo bifocal, se refiere a este cuadrito que miran acá, con esto la persona mira de largo y con esto mira de cerca, aquellas personas que ya no pueden abrir un hilo o una aguja o ya no determinan las letras chiquitas de la biblia, venimos y este es el daro del cliente, esto se monta de esta manera, vamos a dar el ejemplo, un ejemplo, aquí en este lenzómetro, si yo quiero confirmar la medida que el cliente tiene, yo vengo, lo pongo acá, se quedo la medida, y me presenta aquí de más 0.50, aquí más 0.50, ahí tengo la medida para ver de largo, aquí, si quiero confirmar la medida del bifocal que es para ver de cerca, lo pongo centro a centro, acá, ya, ahí tendrías, ahí sacaría la medida, de más 2, que es lo más cerca que el cliente mire, ahora venimos, vamos a conectar esta maquinita, aquí de esta manera, yo vengo, y lo pongo de esta manera, yo tengo un marcador aquí, voy a traer un marcador, entonces, yo vengo de esta manera, rayo aquí, de esta manera así, buscando la forma de este lente que está encima, vengo ya, este lente, pasa a esta maquina aquí, esta maquina lo de gas, esta maquina lo de gas, a tal manera, que calce aquí, de esta manera, un ejemplo, aquí, y ahora, este uno, hay otro aro, este le llamamos aro completo, a este aro se le llama aro semi al aire, o sea, no trae lo que es metal aquí abajo, es un nylon, ya, este es un lente especial, que lleva una ranura en todo lo que es lente, porque en todo lo que es lente, porque aquí lleva hilo también, por más que lleve metal aquí arriba, lleva un hilo, que tiene que ir, entonces, este es un ejemplo, verdad, este lente viene a uno, vamos a chuparlo aquí, en su posición, siempre de la misma manera, se marca con un marcador aquí, al tamaño de este lente, que es el lente que va a usar el cliente, entonces viene, ya cuando esté de esta manera, se pone aquí, y esta maquinita lo que hace es darle esta ranura, todo lo que es esta ranura, ya, un ejemplo, este sería el lente, venimos, lo ponemos ahí, ahí va dando la ranura, ahí va dando la ranura, ya terminada la ranura, supongamos que ya salió el lente de aquí, ya venimos, y lo montamos en el aro que usa el cliente, y prácticamente, en una suposición, ahí está el lente, ya vi focal, ya aquí, ya venimos, ya ve el cliente, ok, denle un vistazo a la cámara, para concluir, hacerte la otra vez, ya se despide, ok, muchísimas gracias, mi nombre es Fernando Escobar, un saludo, muchas gracias por ver el video, y Gracias.